Bueno, mi nombre es Guadalupe, soy de Nuevo Llá, Entre Ríos, y tengo 27 años. Tengo un diagnóstico de endometriosis. Empecé con síntomas desde muy chiquita. Estoy acá porque consulté con el doctor Martín Larraza. Y, bueno, mis síntomas empezaron cuando tenía 13 años. Un año apenas desde que empecé a menstruar. Empecé a tener muchos dolores, tanto que tenía que faltar al colegio. Yo hacía mucho deporte, no podía hacer nada. Por lo menos uno, dos o tres días me impedía seguir con mi vida. Y ya de tan chica no era normal. Entonces empecé a ir al ginecólogo de mi mamá, que tuve la suerte de que él tenía un diagnóstico más orientado, porque mi mamá también tiene endometriosis, y aunque no está comprobado se sospecha que puede ser hereditario. Entonces dije, bueno, algún especialista tiene que haber. Encontré la sociedad de endometriosis, y por ahí lo encontré al doctor Martín en el mapa, que podés encontrar los ginecólogos por ciudad. Y, bueno, la verdad que cuando lo vi a Martín, me dio muchísima confianza, porque me comentó que tenían ya formado una unidad de endometriosis, y de dolor pélvico. Y me dijo, o sea, no podés vivir así, sos muy joven, mi endometriosis es del tipo que se llama profunda y severa. Entonces, bueno, él también me propuso continuar con un recorrido por el equipo. Así que pasé por todo el equipo, visité al doctor Mawad, que es el cirujano general, porque como intervienen otros órganos, es una cirugía que no la hace él solo. También lo vi al doctor De Giovanni por el tema de los bureteres, e hice una colonoscopía con el doctor Alacino para controlar el tema del intestino, que según lo que me comentaron es lo más delicado. Bueno, mi cirugía fue hace dos semanas, y otra de las cosas que hice tres meses antes fue ir con Victoria Arango, que también Martín lo primero que me pidió fue que la vea, porque él me dijo, ¿qué es lo que más te molesta hoy en día? Y yo le dije, la inflamación. Yo tenía una idea de que la alimentación tenía algo que ver, pero hasta llegar con Martín nadie me había recomendado ir a la nutricionista. Y mañana van a ser dos semanas y yo estoy acá, como si nada, no siento nada, no me duele. Acá me atendieron súper bien. Y bueno, algo que me gustaría decirle a las chicas, que el dolor no es normal, que por ahí lo decimos mucho, y que a mí también me pasó. Por ahí uno lo toma como que te tiene que doler y va a ser así, pero ya cuando tenés que faltar al colegio, tenés que faltar a la facultad, no vas a una juntada, te roba tantos días al mes, y no es normal. Son muchas las que lo sufren y seguramente no lo saben. Es muy importante hacerse los controles anuales y controles especializados porque no se diagnostica con la ecografía normal, digamos que por ahí una se hace una vez al año, sino más teniendo un diagnóstico en conjunto, teniendo en cuenta los síntomas, por ahí antecedentes u otras cosas, pero que no se queden con que se lo tienen que aguantar o vivir con analgésicos, porque se puede controlar de otra manera, con alimentación, con ejercicio, con cirugía. Y bueno, yo hoy creo que este año, el día de la endometriosis, me agarra un poco más positiva y súper contenta de que por fin me operé.